Una alpaca tururuturu Una alpaca tururuturu Una alpaca tururuturu Una alpaca Dos alpacas tururuturu Dos alpacas tururuturu Dos alpacas tururuturu Dos alpacas tururuturu Tres 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 alpacas Vayanse todos a la chingada Estoy harto de esta pinche basuna Ya déjenme morir en paz, por favor ¡Uuuuh! Hace todo eso chingazo, madre parado de manos ¡De hecho, váyanse tanto a la brinca de tu vecina! ¡Tú chico de tu pinche! ¡Déjenme morir en paz a la p... ¡Ya estoy harto de tu pinche! ¡Toma a tu pinche! ¡Toma a tu pinche! ¡Toma a la brinca de tu vecina! ¡Hijo de esta puta madre!